No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Pero no te acuerdas de mí Oh no, te acuerdas de mí, te acuerdas de mí Oh no, te acuerdas de mí Me sentaba en primera fila, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de mí? Soy el chico que te seguía en el bar ¿Te acuerdas de mí? Me veía sola en tu oficina al terminar No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Si salían todos te esperaba ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de mí? Tus exámenes me copiaban para conseguir Que te fijes en mí No importaba si suspendía No, no, no Para repetir y aprender más de ti Para repetir y aprender más de ti Oh no, te acuerdas de mí Oh no, te acuerdas de mí Oh no, te acuerdas de mí Pero yo me acuerdo de ti Y de tu pelo todo alborotado Cuando estabas casi dando saltos A la hora de empezar Y no me acuerdo de ti Y si así da falta corrida Para interceptarte a la salida Y estudiarte un rato más No, te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Han pasado tantos años No sé yo Si te acuerdas de mí Tu voz rebotando en los pasillos Al llegar No te acuerdas de mí El olor de los libros nuevos Aún me hace mal Solo quiero vivir Estudiándote en ti Oh no, no te acuerdas de mí No te acuerdas de mí ¿Por qué no? Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Yo me acuerdo de ti Te preguntaba cualquier tontería Sonrojándome si te reías Y temblando al escribir Yo me acuerdo de ti Y del día de la tormenta Dejando las ventanas abiertas ¿Por qué no te acuerdas de mí? Yo me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video